Del 22 al 26 de junio, el Ministerio de Educación Pública realiza la cuarta entrega de paquetes de alimentos por medio de los centros educativos del país y bajo la responsabilidad de las direcciones y juntas de educación o administrativas de cada institución. La entrega se realiza como en las veces anteriores, manteniendo los protocolos de distanciamiento y acatando las indicaciones de cada centro educativo. En esta entrega se incluyen nuevos alimentos como huevos y carnes. Los paquetes contienen granos básicos, leche, verduras, vegetales y frutas. Los paquetes son para los beneficiarios del servicio de comedor y busca ofrecer el almuerzo. En el caso de los productos cárnicos, se entregarán siempre y cuando los centros educativos tengan la capacidad de almacenamiento en frío y las personas que retiren los productos sigan las recomendaciones de no mantenerlos más de dos horas fuera de refrigeración. Según el Protocolo General para la Distribución de Alimentos en Centros Educativos Públicos por la Suspensión de Elecciones, a raíz de la emergencia nacional por COVID-19, los productos perecederos y no perecederos deben entregarse el mismo día. Además, advierte a la Junta de los Centros Educativos que adquirir productos que no están dentro del protocolo no serán cancelados por la erección del programa de equidad. Los nutricionistas del MEP recuerdan a las familias el lavado y desinfección de las frutas y los vegetales, principalmente si se consumen crudos. Si hay cambios de temperatura en el producto cárnico, se recomienda que al llegar al hogar se cocine, debe proporcionarse y luego se conserve en congelación. Steven González, viceministro administrativo del MEP, explicó que las entregas de paquetes se realizarán hasta final de año por recomendación del Ministerio de Salud. Dijo que la cuarta entrega está pensada para ofrecer un almuerzo, como se hace en el comedor estudiantil, y la idea es que tenga un rendimiento el 29 de junio al 17 de julio, por lo que este paquete abarca el servicio que brindan en periodo de vacaciones de medio periodo.